Es tu problema si has nacido celosa Es tu problema si vas inventando cosas Es tu problema si has nacido celosa Es tu problema si vas inventando cosas Es hora de conversar, hay cosas que aclarar Si aún quieres continuar, nena tienes que cambiar Si quieres mi corazón con el que puedes quedar Es insaciable, insensual y caprichoso a la vez Es tu problema si has nacido celosa Es tu problema si vas inventando cosas Es tu problema si has nacido celosa Es tu problema si vas inventando cosas Es hora de conversar, hay cosas que aclarar Si aún quieres continuar, nena tienes que cambiar Si quieres mi corazón con el que puedes quedar Es insaciable, insensual y caprichoso a la vez Es tu problema si has nacido celosa Es tu problema si vas inventando cosas Es tu problema si has nacido celosa Es tu problema si vas inventando cosas Es hora de conversar, hay cosas que aclarar Si aún quieres continuar, nena tienes que cambiar Si quieres mi corazón con el que puedes quedar Es insaciable, insensual y caprichoso a la vez Es tu problema si has nacido celosa Es tu problema si has nacido celosa Es tu problema si vas inventando cosas Es tu problema si vas inventando cosas Es hora de conversar, hay cosas que aclarar Si aún quieres continuar, nena tienes que cambiar Si quieres mi corazón con el que puedes quedar Es insaciable, insensual y caprichoso a la vez Que más iguales se necesitan Es tu problema si tú has nacido celosa Y основas de fotografía, camipperando y caprichoso a la vez Y luego te puedes estar Muhyaya